Oigan, por otra parte, nos encontramos a Charlie López ayer en este restaurante de La Perla Negra. Ahí me ha gustado ver a mi querido Charlie. Y fíjense que tenemos dos declaraciones. La primera nos habla de cómo, ya ven que eres muy amigo de Sergio Mayer, pero muy amigo. Y de repente, pues dije, ah, pues, dijimos, a lo mejor él apoya lo que pasó en la casa de los famosos con el otro integrante, el que le pusieron ahí crema y así, de esto que se hizo tan viral. Y pues no, él dice que no está de acuerdo con las personas que hicieron esto y chequen nomás su declaración. Qué bueno, muy bien, Charlie. Y que Nicolás decía que no, y él continuó. O sea, que era una contradicción en lo que Sergio, en lo que hace Sergio, ¿no? Lo que viene defendiendo. Pero es que dentro de la casa, después de tanto tiempo, y no estoy defendiendo, ¿eh? Simplemente la perspectiva de uno adentro se ve diferente. Parece un juego. Y nosotros afuera lo vemos como una agresividad, ¿no? Pero ahora sí que lo decide Nicolás, lo que él sintió. Y al parecer su manager llamando, su agencia llamando un comunicado de que no hay ningún problema. El tema es que sí lo vimos fuerte desde afuera. Se vio como muy agresivo. Yo siendo muy llevado, que conozco perfectamente a Sergio, a Poncho y a la gran mayoría, yo lo vi fuerte, ¿no? Se me hizo como denigrante a mi punto de vista. Pero ahora sí que el que lo vivió, pues, es el que tendrá que ver. Oye, pero también desde el punto de vista, por ejemplo. No, no, no. Bueno, sí somos pesados. La verdad es que como brothers de toda la vida que hemos sido, pues sí nos llevamos pesados y todo. Pero no a ese grado. O sea, no a ese grado. A mí no me gusta llevarme tan pesado porque yo sí me prendo. Entonces prefiero mantener mi distancia, sí, de jugamos, sí, sí nos bromeamos de palabra, pero de manos o de quitarte o de agarrarte, no. ¿Qué hubieras hecho si te hubiera sucedido a ti? La neta, yo sí le suelo un patadón. O sea, aunque me saquen del programa porque una cosa es el juego y otra cosa es que ya yo me sentí, de verdad, yo me identifica con Nicola y creo que mucha gente, porque te sientes como agredido. Ok, la bajada de pantalón normal entre hombres, pero ya el echarte la crema, que creo que se me hizo demasiado y decirle, yo ya te voy a meter, o sea, ¿qué pasó? O sea, como que tranquilos, ¿no? Oye, pero también la postura de Isabela Camino, Charly. Sí, pero no creo que levante cargos, no, no creo que levante cargos. ¿Tú lo harías? ¿Tú levantarías cargos? No, le meto un madrazo, yo, 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 a Poncho y a él y a quien sea, ¿se me entiende? Pero yo soy diferente y Nicola se siente muy protegido por el team y cosa que también a él lo hace sentir como, pues como, no hay bronca, ¿no? O sea, es que te digo, desde adentro se ve diferente, o posiblemente lo sintió y no lo hizo saber, ¿sabes? Posiblemente Nicola se sintió y no lo hizo saber, porque pues son sus cuates para él ahorita, su mundito, ese mundito que es ahí, se vuelve tu casa. Pues muy bien, muy bien, Charly, me da mucho gusto que pienses así, definitivamente no, 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 no es permisible eso, o sea, yo creo que Nicola al final del día, por no, por quedar bien con la gente de adentro, este, no hizo, no hizo show, como que dijo, pues me conviene, como que estoy en una posición en la que no puedo reclamar porque si no me van a dejar de querer y yo estoy buscándome un lugar en México y mejor, eso es horrible, la verdad es horrible, pero yo creo que conozco a Charly, a Charly, y que sé que si Charly, este, le llega a pasar una situación así, Charly reacciona, porque Charly tiene su carácter, es la verdad, este, yo me acuerdo una vez que Roberto Carlos se burló de, de Charly en el programa en el que estábamos, porque Charly, recordemos que él tuvo problemas con las adicciones, se acuerdan que le gustaba mucho la fiesta, Roberto Carlos, me acuerdo que se burló de él, dijo, jaja, tú que eres doble A, y no sé qué, me acuerdo que se burló de él al aire, Charly, miren, se controló, pero estaba súper enojado, súper enojado, y luego otra vez también que, bueno, Roberto Carlos lo molestaba mucho, la verdad, entonces, este, y él, mira, todavía como, como un caballero el Charly, pero sí se enojaba bastante, entonces, este, me acuerdo perfecto de eso, y siempre se ha controlado, pero qué bueno que no se deja, es una realidad, porque al final ya se controla, pero sí lo dice, ¿sabes qué? Conmigo me estás metiendo, yo te respeto a ti, tú, según tú, muy que defiendes a la comunidad, pero te metes con las personas que hemos vivido un cierto tipo de adicciones, pues eso no se vale, si pides tu respeto, pues tú empiezas por darlo, y sí, toda la razón, entonces, este, pues muy bien, muy bien por, este, Charly López que piensa así. Bueno, también.